Con respecto al COVID, a mí me parecen bastante bien porque además de la insistencia en que nos cuidemos, tenemos la oportunidad de poder verificar si, más si hemos tenido contacto con alguien que ha padecido el COVID, podemos por este medio verificar si no estamos en riesgo. ¿Por qué? Porque yo ya me hice la prueba una vez, pero como soy enfermera ya jubilada, entonces tomo las medidas siempre que nos han dicho, pero a veces tiene uno sus dudas, ¿verdad? Entonces es bueno tener esta oportunidad. Yo pregunté al 132 y me informaron que estaban aquí. Y qué más, ¿verdad? Oportunidades tenemos para no contagiarnos y también para prevenir, ¿verdad? Y estar pendiente de todo lo que pasa también por los medios.